Si me preguntas por qué no suelto a Cristo y no confío en los demás Es porque lo he vivido en carne propia Mi mami me dijo no confíes en nadie Es que en este mundo hay muchos traicioneros Hay quienes te quieren ver muerto Y llenas tu cuerpo de agujeros Y también me dijo que me cuide del peliculero Porque si doy le pa' la mañana seré noticia en el bucero Fama y dinero, ey, el mal que lo tiene cerrero Fama y dinero, ey, macunerales pa' los cartilleros Fama y dinero, ey, oh, ey, ey Fama y dinero, ey, oh, ey, ey Bájale de esas películas, pana Que tú no eres estrella de cine Si te prendes el fullete con los magazine Te vas con el diablo en patines Con nuestro carro no te contamine Ni dejes que la ambición te domine No le faltes el respeto en las calles Te van a meterle al que te patrocine Bájale de ese viaje de Big Papa Que de la muerte nadie se escapa Corre porque si te atrapa te borras del mapa Y otro Superman que se queda sin capa Que no te pase lo que le pasa a Junior Brasa Que lo traicionó el que comía y dormía en su casa Es por eso que yo no confío en todo el que besa y abraza Porque si te le falta, saca el puñal y te lo traspasa A mí me me dijo no confíes en nadie Es que en este mundo hay muchos reaccioneros Hay quienes te quieren ver muerto Y llenas tu cuerpo de agujeros Y también me dijo que me cuidas del peliculero Porque si doy le pa' la mañana seré noticia en el bucero Fama y dinero, ey El mal que lo tiene es herrero Fama y dinero, ey Más funerales pa' los gatilleros Fama y dinero, ey, oh, ey Fama y dinero, ey, oh, ey Yo no vengo a hablar de mentiras Yo vivo lo que te prestigo Yo también nade en esas aguas Es por eso que lo testifico Al traicionero yo lo identifico Porque siempre anda sacando pico Pero lo pillan los Federico Y mueven las cabezas como un afanico Pero tú no eras un duro en la calle Eras canta más que Luciano Pau a los T Te dieron cadena perpetua Por estar creyéndote la de John Haki Terminaste siendo un money gottí Y el diablo riéndose de ti ¿De qué te sirvió el dinero? Si te buscaste en la cárcel de gratis Pero te presento un dios que todo lo cambia Es el único que te da la salida Corre antes que se te haga tarde Y muere la mano de un homicida Porque tú quieres poder y respeto Pero con eso viene tu caída Valora el consejo, mi hermano Que lo más valioso que tiene es la vida Dime, me dijo, no confíes en nadie Que en este mundo hay muchos reaccioneros Hay quienes te quieren ver muerto Y llenas tu cuerpo de agujeros Y también me dijo que me cuide del peliculero Porque si doy de pa'l la mañana seré noticia en el bucero Fama y dinero Eh, el mal que lo tiene es herrero Fama y dinero Eh, más funerales pa'l los gatilleros Fama y dinero Eh, oh, eh Eh, fama y dinero Eh, oh, eh Los que quieren enriquecerse Caen en la tentación Y se vuelven esclavos De sus muchos deseos Estos afares insensatos y dañinos Hunden a la gente en la ruina Y en la destrucción Primera de Timoteo 6-9 Huye el impío Sin que nadie le persiga Yeah Barón de guerra Lexington Mike Angelo en el pay Muy duro Tú son Gracias por ver el video